Por lo mismo 50 mil pesitos Bueno, vamos, le gustaría que andáramos el compadre por ejemplo Listo, compadre, cada vez para toda la gente que no viene esta noche, o sea, los tacaños Que no vienen ni cuando es gratis Esto lo que llaman un bambu copia encuestada A poco de los le interesan al tipo Es mejor dicho un arma Insatisfaction Aplíquese con la luz de la tarde Y con el cielo violeta encaramado en los 34 cerros En triste ortografía, su mano goza de soltura Sin embargo no le alcanzó que es para escribir una carta suplime Podríamos acusarlo de sordo Sin embargo, oye más que yo Podríamos acusarlo de anónimo Sin embargo, tiene fotos en la web Esa es un poco como los perros Ustedes no son ustedes Y nosotros no somos nosotros Dice Es pesimista, idealista No cree en nada Pero se te exigna Es pesimista, idealista Es un tipo simpático A pesar de su fea costumbre A pesar de su fea costumbre de peinarse con manteca En este julio En este julio Ay compadre Perdóneme por haberle dicho ayer Julio En este compadre Ay Julito Perdóneme por haberle dicho ayer Compadre En este julio Compadre A pesar de su fea costumbre de peinarse con manteca Ay, ay, ay Ay, ay Ay